Si es que la gente está todo el día trabajando Que ya lo sabe la gente, ¿verdad? Los que tienen trabajo están todo el día trabajando, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, entonces no hay tiempo Porque están todo el día trabajando Tienen mucho dinero Pero están todo el día trabajando Y se pierden estos momentos Que son tan bonitos de compartir Y estos momentos no se pueden hacer de otra manera Si no valoramos nuestro día Pero mira que mira que mira como mira como mira la gente pa'l suelo Parece que están buscando dinero Pero mira que mira como mira como mira la gente pa'l suelo Parece que están buscando dinero El dinero es un malaje que No se encuentra en todas partes No, no miren más pa'l suelo Sin que te pierdes todo el resto Y entre tanta corriente no brilla la mente ¿Dónde está la gente? Aquí lo corriente es acabar de mente No, 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 no más ¡Meotras que malas lejos de la gente! No te quedes quieto, colócate en un cuento, quédate un poquito más Pero mira que mira que mira como mira como mira la gente pa'l suelo Parece que están buscando dinero Pero mira que mira que mira como mira como mira la gente pa'l suelo Parece que están buscando dinero ¡Suscríbete al canal! Pero qué bonita que está la calle de esta mi ciudad Todo llenito de gente corriendo y bailando de aquí pa' allá Pero qué bonita que está la calle de esta mi ciudad Todo llenito de gente saltando y riendo de aquí pa' allá Pero qué bonita, qué bonita, qué bonita que está Llegaste, pasaste, te quedaste y te sentaste y ahora todo va a cambiar Pero qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito que está Llegaste, pasaste, te quedaste y te sentaste y ahora todo va a cambiar Pero mira que mira que mira que mira como mira como mira como mira la gente pa'l suelo Parece que están buscando dinero Parece que están buscando dinero ¡Embra bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!